...hacia las líneas, comenzamos en 3, 2, 1, Charge Up! Comienza el periodo de autónomo, tenemos un cubo en el nivel 3 y uno en el nivel 1 por parte de la alianza Azul. Lambo 3478 que trata de balancear para la alianza Roja y lo logra, hacen ya lo mismo los tapatíos del 7102. Comienza ya el periodo de teleoperado, los drivers toman posición en sus controles. Arranca ya de Edalus 7102 que sale disparado, tienen encerrada ya la cajita de Nautilus pero ya logra deshacerse. Lambo 3478 que deja ya un cono en el segundo nivel, mientras tanto el 6017 que deja ya también ese cono en el nivel 1. 7102 de Edalus que tiene un cono más dispuesto a dejar en el nivel 2. 9118, Peeb Ears que saca volando ese cubo de la cancha 4010, la cajita mágica tiene ya un cubo más en su poder, se dispone hacia el grid de la alianza Roja. Mientras tanto el 7102 de Edalus que trata ya también de tomar un cono más para su alianza. 6017, Saibius no sabe qué está haciendo ahí en medio de la cancha, los Peeb Ears que siguen tratando de dejar ese cubo. 7102 de Edalus estampa ahí en la community zone. Mientras tanto el 4010 Nautilus que sigue tratando de dejar con los... No sabemos qué sucede con Lambo 3478, anda muerto pero no está desconectado. 7102 se dirige ya por un cubo, escuchamos en las granas el sí se puede por parte de la alianza Azul. 7102 que lleva ya un cubo más hacia el grid de su alianza. 9108 parece estar ahí teniendo un encontramiento con el 6106 Nautilus 4010 que sigue depositando piezas para la alianza Roja. El 9108 los Peeb Ears que están ahí estorbando en mitad de la cancha. 7102 que se dirige ya a su subestación. Lambo 3478 los Potosinos que ya despertaron ya vuelven a su grid de la alianza Roja. Sale de Edalus 7102 en búsqueda de depositar ese cubo en el nivel más alto de su grid. Tenemos a los Peeb Ears 9118 tratando de estorbarle jugándole la defensa a los Potosinos, no lo logra. Se desliza como mantequilla ese robot cerca se balancea a Lambo otra vez a punto de caer. 4010 Nautilus que sube, pone encima de su charge station, se dispone a dejar ese cubo para la alianza Roja. 6017, Cyberius que tiene ya tratando de tomar ese cubo para la alianza Azul. Es 6106 el robot de defensa de la alianza Roja que parece estar desconectado. Quedan 30 segundos en el reloj, ambas alianzas se preparan para escalar. Tenemos ya un balance por parte de la alianza Roja, no sabemos que quiere hacer la alianza Azul. Quedan todavía 30 segundos, veamos si logran ese triple climb que están buscando con tanto ahínco. Sube, 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 gritan en las gradas de la alianza Roja. Tenemos un triple climb por parte de la alianza Azul. ¿Quién se lo lleva? ¡Viva Lions! ¡Horrado Lions! Esto termina en 3, 2, 1... Azul con 95 puntos a 82 de la alianza Roja. Muchas felicidades alianza Azul, Devalu, Cyberius y PBRS están en la final. Muchas felicidades a ambas alianzas. Desafortunadamente nuestra alianza Roja...